Bueno, hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio sí habla de que se van a ir abriendo las fronteras poco a poco, pero con ciertos requisitos y legalmente. Nosotros no estamos hablando de ese tipo de unidades, porque ese tipo de unidades cualquier persona tiene la facultad pagando los impuestos correspondientes de importar las unidades que se quiera, cumpliendo los requisitos de años de antigüedad, de cuestiones mecánicas, de contaminación, etc. Nosotros, de los chocolates, son unidades que no pagan impuestos, que no entran por las aduanas, que es un contrabando. Nosotros, como todas las marcas, ya tenemos las financieras de marca, que tenemos créditos disponibles a tasas hasta del 6% anual, que en la vida se había visto esto. Entonces, ya no es pretexto para que las personas digan que porque no son sujetos de crédito. Nosotros, hablando ya de la financiera que nosotros manejamos, ya tenemos un plan precisamente para las personas que no tienen comprobantes de ingresos, etc., que ya hay créditos también para ese tipo de personas.